Hola a todos, JLNV los mandor de este nuevo vídeo, vamos a continuar con Undertale El episodio ya no sé si es el 15 o es el 16 o es el 244 No lo sé, pero lo dejamos aquí Y tenemos que encontrar las llaves esas para poder ir desbloqueando todos estos nuevos secretos Que estamos en la ruta pacifista real, en la real Teníamos un problema Tuvimos un problema, aquí, sí, aquí la cogimos Pero aquí, aquí había un señor Un señor que estaba disfrazado de... Esto también lo hicimos, ¿verdad? El interruptor amarillo se ha activado Vale, aquí había un señor que nos pegaba, ¿vale? Que nos pegaba Vamos a ver si somos capaces de ganarle Un señor creepy A ver, huele a limones dulces Actuar con limón, vamos a... Flexionar, flexionas tu brazo Los músculos de Blondry tiemblan Bienvenido a mi infierno especial Vale, hay que ir No, mierda, nada Mierda, nada otra vez Huele a limones dulces Actuar, vamos a flexionar otra vez No corre nada más Vale, pues hay que tener que ir Pero no vino nadie Me van a matar Huele a limones dulces Me van a matar nada más que ya la primera Tararear Tararear es una canción familiar El cuerpo de Lemombria tiembla ¿Crees que soy guapa? Sí Uh, vale Me ha matado Este tío es muy difícil Este tío es muy difícil No pierdas la esperanza Jotarenovi Mantén tu determinación Estoy en ello Estoy en ello Vale, porque aquí Aquí, esto lo hicimos Esto lo hicimos Que vimos que aquí Fue donde creamos Se creó Flowey Ahí estaba El tema este del Perro Ese que tuvimos que encender Los aires Los ventiladores Eso sí Y es que tenemos que ir Por aquí Es que tenemos que ir Por aquí Nos tenemos que cargar a este tío Nos tenemos que cargar a este tío Sí o sí ¿Cómo? Ah, quién sabe nadie Pues agibando las cosas Básicamente Agibando las cosas Llorar Gritas tan alto como puedes Pero no vino nadie ¡Oh, no! ¡Mi vida, mi infierno! Vale ¡Eh! Lo he agibado ¡Ja, ja! Huele a limones dulces Huele a limones dulces No abrazar Deja ese limón ver tranquilo Sus dientes tiemblan ¡Quédate aquí conmigo! ¡Oh, lo he esquivado! He esquivado dos ataques seguidos ¿Soy un pro o no soy un pro? Huele a limones dulces Tararear Tarareas una canción familiar El cuerpo de Monrid tiembla ¡Quédate aquí conmigo! ¡Uh! ¡Uh! Tres seguidos Actuar Flexionar Flexionas tu brazo Limón Fred Parece recordar algo ¡He sentido esto antes! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Podría ser en este radio ¡Ay! ¡Qué bien! Perdonad ¿Has ganado? Consigue 0P y 0 de oro ¡Bien! ¡Hemos ganado! Vale Vamos a seguir leyendo estas cosillas Máquina de extracción de DT Estado inactiva ¡Uh! Eso se va a activar Fijo ¡Oh! Entrada número 19 Las familias siguen llamando Para preguntarme cuándo vuelven a casa ¿Qué se supone que debo decir? Ni siquiera respondo al teléfono Es un frigorífico Está vacío Ese está lleno ¡Es un frigorífico! Parece que contiene muestras de algún tipo Ese está lleno de algo Entrada número 20 Asgore Me ha dejado 5 mensajes hoy 4 sobre toda la gente que está enfadada Y uno sobre esta teterita que ha encontrado Y que se parece a mí Gracias Asgore Entrada número 21 Vamos a pasar a un momento de eso Porque no me va a apetecer Ahora paso todo el día del vertedero Es mi elemento Es un frigorífico Parece que contiene muestras de algún tipo Es un frigorífico Y está vacío What the fuck? Igual no estaba vacío ¡Ah! Qué frío Qué frío Actuar Molestar, reír ¡Chiste! Cuentas un chiste malo sobre la nieve Su expresión empieza a cambiar Jeje Lo recuerdo No Ok Qué frío Reír Te ríes Una y otra vez Es tan gracioso Que no paras Se te saltan las lágrimas ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Ok Snowy Ok Qué frío Molestar Dices algo como Te ves horrible ¿Por qué sigues con vida? ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Snowy Me da muy mal reloj Qué frío Amalgama Pues vamos a reírnos otra vez Pero no es gracioso Snowy Qué frío Amalgama Otro chiste Cuentas un chiste malo sobre la nieve Su expresión cambia más aún Jeje Gracias Qué frío Otro chiste Cuentas un chiste malo sobre la nieve Parece totalmente calmada Has ganado Consigue el cero P Y cero de oro Vale Pues hemos ganado Bien Encuentras una llave azul en el suelo La pones en tu llavero Yeah Vamos a ver que hay en el Era en este Sí Hola Es un friolífico Está vacío Ok Si tú dices que está vacío Pues me lo creo ¡Eh! La llave verde ¡Click! La llave verde encaja perfectamente en la rándula Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Cortina Eso es todo lo que has podido leer O sea La llave de la cortina Que de todas maneras Tenemos objetos No Teléfono No Start Teléfono ¿Dónde miro el tema de las llaves? Creo que tengo todas las llaves Creo que tengo todas las llaves Creo que tengo todas las llaves Solo me hace falta saber Dónde había que poner el azul La llave azul Que es la última que me queda Que puede ser Aquí a la derecha O abajo a la derecha Una de dos Una de dos Es que vamos para allá ¡Qué canguilo! Vale Esto es lo que Ya luchamos aquí contra el perrete Vale Aquí ya luchamos contra el perrete Ya activamos los estes Y nos tiro Creo que fue la llave amarilla ¿Puede ser? O la llave amarilla Estaba en la cama esta No lo sé Pero vamos a guardar Puede que esté aquí el El cachorro de este azul ¿No? ¡Sí! ¡Oh! ¡Clic! La llave azul Encaja perfectamente en la rodura Creo que ya Hemos usado todas las llaves Creo Todo esto ya lo leímos En el episodio anterior ¿Se habrá activado La movida esa? La cosa esa del averno Que estaba ahí colgada No Pues no sé ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Qué tengo que hacer? No sé a dónde ir ¡Bien! Ni 10 minutos de vídeo Ya no sé Dónde tengo que ir Es un cuenco de comida Para perros vacías Es que no me acuerdo No me acuerdo para qué Estábamos haciendo Lo de las llaves Ah, vale Para esto Vale, vale, vale Pues hemos abierto todo Pues vamos a guardar Otra vez allí Vale, vale, vale Vamos al lío ¿Esto qué es? Parece que este Que este otro ascensor También ha perdido energía Oh no Se ha acabado hasta la música Parece apagado Esto también está apagado Hola Hola Parece que esto controla La energía del ascensor ¿Encender? Sí Venga, tío Que he sido bueno con todos Que no se ha matado No he matado a nadie ¡Sed buenos conmigo! ¡Alfis, ayúdame! Ahí, parad Ah, pues sí Es Alfis Os traigo algo de comer ¿Vale? Uf, menos mal No me ha comido a mí Siento todo esto Se vuelven un tanto Impertinentes Cuando no comen a su hora Creo que han olido Las patatas que tienes ahí Y... Bueno La energía que se... La energía se había ido Y he estado tratando De restablecerla Pero parece que Te habías adelantado Aunque probablemente Todo esto haya sido Un gran problema para ti Pero aprecio de verdad Que haya venido a ayudarme Como dije Tenía miedo De no volver Pero no por culpa De estos chicos O algo así Eso es lo que me preocupaba Tener miedo De decir la verdad De terminar huyendo O de hacer algo Cobarde Uh... Supongo que te debo una explicación Como seguramente sepas Asgore me pidió Estudiar la naturaleza del alma Durante mi investigación Pude aislar un poder Llamado determinación Inyecté monstruos moribundos Para que sus almas Persistan en morir Pero el experimento falló Verás Al contrario que los humanos Los cuerpos de los monstruos No... No tienen tanta materia física Para esos niveles de determinación Sus cuerpos empezaron a derretirse Y se percieron Y se perdieron Y perdieron su Fisicalidad Fisicalidad Primera vez que pronto Que leo eso Muy pronto Todos los sujetos de prueba Se mezclaron entre ellos Dando como resultado Eso Al ver eso Supe que No podía contárselo A sus familias No podía contárselo A nadie Sin importar Cuanto me preguntase Todo el mundo También estaba aterrada De hacer más trabajos Sabiendo Que todo lo que hice Hasta ahora Ha acabado fallando horriblemente Pero ahora Estorudar Jesús Gracias Ya te mejoro Pero ahora Creo que he cambiado de opinión Sobre todo esto Voy a contarle a todo el mundo Lo que hice Será duro Ser sincera Creer en mí misma Seguro que habrá momentos En los que tenga que luchar Para continuar Seguro que habrá momentos En los que meta la pata otra vez Pero sabiendo En el fondo Que tengo amigos Que me apoyan Sé que será mucho más fácil Valerme por mí misma Gracias Vamos chicos Es hora de que todos Volváis a casa Bien Pues hemos ganado Hemos ganado Creo Hola Entrada número 8 He elegido un candidato Todavía no se lo he contado A Osgore Porque quiero darle una sorpresa En el centro de su jardín Hay algo especial La primera flor dorada La que creció Antes de todas Que todas las demás La flor del mundo exterior Apareció justo antes De que la reina Se marchase Me pregunto ¿Qué ocurriría Si algo sin un alma Ganara la voluntad de vivir? Pues que apareciera La flor Entrada número 18 La flor ha desaparecido Oh no ¿Cómo no entras? Me están llamando ¿Qué pasa? Es una voz Que jamás había escuchado Talata Pero estás ahí Ha pasado tanto tiempo No es así No es así Pero lo lograste Gracias a ti Todo ha terminado Encajando en su sitio J.Lenovi Nos vemos pronto Oh no Oh no Ay Dios Pero esto es el castillo ¿No? ¿Esto no es el castillo? Esto es el castillo ¿No? Hostias What? Hostias ¿Cómo estaba el móvil en Estaba el móvil en sonido Por alguna razón Si yo me meto aquí ¿Qué pasa? No Vamos Vamos al castillo Vamos a hablar con Asgore Pero no quiero luchar Asgore No quiero luchar No me toques la picotis Que no había escuchado nunca Dice No sé Estamos aquí otra vez Todo esto ya lo vimos Esta es la casa de Asgore En su momento era de Asgore y Toriel ¡Asgore! Esto ya lo cogimos Aquí teníamos la mejor armadura Y el mejor arma ¿No? Vamos por aquí No sé No sé si tengo que ir aquí O tengo que volver para atrás Porque aquí ya Es que A donde vamos Es a la batalla final con Asgore No sé si es aquí O no es aquí No tengo ni idea Ha dicho que nos vemos pronto Vale Está todo muy silencioso Tanto que me está entrando Canguelo Si bajo por aquí Aquí es donde estaba Sanz No hablamos con él Y nos dijo que eran puntos de exterminio No son puntos de experiencia Son puntos de exterminio Y aquí es donde estaba Asgore Y aquí abajo es donde el tema de las almas Pero ya nos cargamos a Flowey Entonces no debería de haber almas aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Pues si hay Es un autaúz Tiene un nombre grabado JNB Está vacío ¡Oh! ¡No! Pero Vale No sé qué tengo que hacer Vamos a ir con Asgore Y además Es que no ha salido ningún punto de guardado ¡Qué raro! Porque normalmente Creo que había uno Aquí había puntos de guardado Aquí hay un punto de guardado Vamos a guardar Y vamos a hablar con él El fin Hola Oh ¿Ya has vuelto? ¿Cómo te sientes? Adelante Volver Es que no quiero luchar contra ti Ya veo Haz lo que debas Es que no quiero luchar contra ti Es que no quiero luchar contra él Así que no sé qué tengo que hacer Voy a buscar a ver qué tengo que hacer Y ahora lo hago ¡Hala! Vale Se supone que es que ahora tengo que luchar con Asgore Se supone que tengo que luchar contra Asgore Porque ya he completado todo lo secundario Para hacer la ruta La ruta esta tocha O sea, tengo que hacer lo mismo Tengo que aguantar Tengo que aguantar a este tío Sin matarlo Así que vamos a ver qué pasa Bueno, matarlo Tengo que matarlo, entre comillas Hola Asgore Listo Creo que sí ¡Oh, no! Una extraña luz llena la alzada El crepúsculo brilla por la barrera Parece que tu viaje por fin ha terminado Estás lleno de determinación Humano Fue un placer conocerte Adiós ¿Cuat? ¡Hostias! ¡Esto no pasó la otra vez! ¡Toriel! ¡Ay! ¿Qué criatura tan terrible Torturando a un alma tan joven e inocente? No tengas miedo Mi niño Soy yo, Doriel Tu amiga y guardiana Al principio pensé en dejarte hacer tu viaje Por cuenta propia Pero no podía dejar de preocuparme por ti Tu aventura ha debido ser muy peligrosa Sí Yo al final Te habría condenado a una horrible decisión Para abandonar este lugar Habrías tenido que tomar la vida de otra persona Habrías tenido que derrotar a Asgore Sin embargo Me di cuenta De que no puedo permitir eso No está bien tener que sacrificar a alguien Simplemente para escapar de aquí No es eso lo que he tratado de prevenir todo este tiempo Así que Por ahora Suspendamos esta batalla Tan terrible como sea Asgore Él también merece piad Tori Volviste No me vengas con Tori Primor ¡Ajá! Estoy para Dimor Escusa de rey Si en serio hubieras querido salvar a los nuestros Podriste haber atravesado la barrera Tras obtener un alma Después obtener seis almas humanas Y así liberarnos pacíficamente Pero a cambio Nos has tenido a todos viviendo la desesperación Porque preferiste quedarte aquí Esperando a que ningún humano viniera Tori Tienes razón Soy una criatura miserable Pero ¿Crees que por lo menos podemos volver a ser amigos? No, Asgore ¡Ey! ¡Din! ¡Sgore! ¡Humano! ¡Que nadie pelee contra nadie! ¡Todos serán amigos! ¡O si no voy a! ¡Voy a! ¡Allí está llorando! ¡Pobrencillo! ¡Míralo que cara! Está llorando porque ha dicho que no quiere ni ser ese amigo Te has quedado Vamos Es que te has quedado Más atrás Incluso que lanzó un frío Hola, soy Toriel ¿Eres amiga del humano? No, es un placer con tu oferte ¡Sí! ¡Un placer! Oye Asgore Esa es tu ex Cielos ¡Qué duro! Amigo Oye No sacáis daño ¡Oh! Este es el final bueno Último capítulo De los chicos ¡Oh! ¿Acaso eres otra amiga? Yo soy Toriel Hola Eh ¡Hala! Eh Eh Hay dos de ellos ¡Hey! ¡Que nadie pelee con nadie! Si alguien pelea con alguien Entonces Me veré obligado A pedirle ayuda a un din ¡Hola! Oh ¡Hola! Su majestad Oye Humano ¿Acaso Asgore Se afeitó? ¡Ja, ja, ja! Y ¿Se clonó? Hey chicos ¿Qué pasa? Esa voz Hola Creo que nosotros Ya no os conocemos Oh Oh, ey Yo también reconozco Tu voz Me llamo Toriel Un gran gusto conocerte Son los de los chistes, sabía que eran los de los chistes Sabía que Tony eran los chistes Yo soy Sans Igual Oh, espera, entonces El de veces es tu hermano, Papyrus Saludos Papyrus Es un gran placer conducerte por fin Tu hermano me ha contado tanto sobre ti Cáspita No puedo creer que el clon de Asgore me conozca Este es el mejor día de mi vida Oye Papyrus ¿Cómo le gusta la sopa al esqueleto? ¿Templada? No, no, tonto Al esqueleto le gusta la sopa tibia He cambiado de idea Es el peor día de mi vida Vamos Asgore, todo va a estar bien Hay muchos peces en el mar, después de todo Sí, sí, Asgore Tony tiene razón con todo eso de los peces A veces uno tiene que Dejar de intentarlo con jefe monstruo peludo Y solo conocer a un lindo pez Yo creo que no iba por ese lado Pero vale Es una metáfora Bueno Yo creo que es muy buena Por favor ¿Quieren besarme de una vez? La audiencia muere por algo de cien romántica Oye, cállate Dios Este tipo no tiene vergüenza Era metatón ¿Verdad, Alfis? Alfis No Tienes razón Hay que hacerlo Bueno Bueno Supongo Si quieres Entonces No te contengas Hostias Es grave Me he enfrentado el mal Cierto ¿Por qué? Perdón Me he dejado llevar un poco Mi niño Parece que debes quedarte aquí por un tiempo Pero vino todos los buenos amigos que has hecho Creo Creo que serás feliz aquí Ah, oye Eso me recuerda Papairos Tú has reunido a todos aquí ¿Verdad? Bueno Además de A ella En fin Si yo he llegado hasta aquí antes que tú ¿Cómo has sabido que debías llamarnos? Digamos que Me le contó una flor ¿What? ¿Una ¿Flor? ¿Flor? Idiotas Mientras ustedes estaban nadando en miel y ajuelas Yo tomé las almas humanas Y ahora No solo tengo esas bajo mi poder Sino que además las almas de tus amigos son mías También Ya sabes cuál es la mejor parte Todo fue por tu culpa Todo fue porque los hiciste quererte Todo el tiempo que gastaste es escuchándolos Apoyándolos Cuidándolos de Cuidando de ellos Sin todo eso Ellos no hubieran venido aquí Y ahora Con sus almas y las de los humanos juntas Tendré mi forma verdadera Jeje Ah ¿Que por qué sigo haciendo esto? ¿No lo entiendes? Todo esto es solo un juego Y si abandonas el subsuelo satisfecho Ganarás el juego Y si ganas Vamos a querer jugar conmigo de nuevo ¿Y qué haría yo entonces? Pero este juego entre nosotros Nunca acabará Tomaré la victoria frente a ti A tu alcance Y entonces la romperé justo antes de que la tomes Una Y otra Y otra vez Jejeje Escucha Si de verdad me derrotas Te daré tu final feliz Traeré a tus amigos de vuelta Destruiré la barrera Todos estarán satisfechos por fin Pero eso nunca pasará Tú Te mantendré aquí si importa el cómo No, 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 no Incluso se significa matarte un millón de veces No me vas a matar, ¿verdad? Va a pasar algo ¿Y eso qué ha sido? ¿Qué? No temas Miejito Hijo mío No importa lo que pase Siempre estaremos ahí para protegerte Oh Un dini papyrus Es verdad, humano Tú puedes ganar Haz lo que yo haría Cree en ti mismo Hey, humano Si pudiste conmigo Puedes con todo Así que no tengas miedo Estaremos contigo hasta el final Ah ¿Aún has derrotado a este tipo? Vamos Este rarito no te llegue a los talones Técnicamente es imposible que lo derrotes Pero sé que lo lograré de alguna forma Humano Por el futuro de humanos y monstruos Debes mantenerte determinado Estamos contigo Vamos, no puedes Oh, todos los monstruos han venido Debes ganar Puedes hacerlo No Increíble Esto no puede estar pasando No 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 puedo creer Que seáis tan estúpidos Todas vuestras almas son mías Ay, Dios Venga, chicos Tenéis un poder mágico de la hostia Entre todos juntos El mayor poder mágico Avillodil Cargaros a El hijo de Asgore Y Toriel ¿Verdad? Es él Eres tú, ¿verdad? Por fin Por fin Estaba cansado de ser una flor ¿La flowí? ¿El hijo de Toriel Era flowí? ¿En serio? Buenas Jotelenobi ¿Estás ahí? Soy yo Tu mejor amigo Ay, Dios Asriel Dremur Es el fin Esperanza Te afrasas tus esperanzas Reduces el daño recibido En este turno En este turno Es el fin No quiero Sueño Piensas ¿Por qué estás aquí y ahora? Puedes sentir el espacio vacío En tu inventario Hacerse más y más pequeño Por fin Empieza la verdadera batalla final Solo puedo actuar No sé qué tengo que hacer Esperanza Sigue aguantando Daño reducido ¿Sabes? Nadao 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 Bien Nadao Bien Ay, nadao Dos veces Arriel carga su Socker Bricker Esperanza Sigues aguantando Daño reducido Es que no sé qué tengo que hacer ¿Sabes? Ya ni siquiera me importa destruir este mundo Vale Arriel invoca su Chamsaber Esperanza Sigues aguantando Daño reducido ¿Cuándo te derrote? Cuando te derrote Gane el control total Sobre la línea temporal Voy a reiniciar todo de nuevo Es que no sé qué tengo que hacer Ah, no sé qué tengo que hacer Pero se negó Me nega a morir Es el fin Perdonar Vamos a perdonarlo todo el rato Para que no ha servido nada Lo que hemos hecho antes Vamos a perdonarlo todo el rato Recarga su Socker Bricker Perdonar Tío, que eres mi colega No quiero luchar contra ti Uh-huh Un lojivado Es el puto ap Invoca a sus chavos ahí Ver Perdonar Mierda Me he equivocado Me ha dado Me ha dado Traigo su Socker Bricker Perdonar Todo tu progreso Los recuerdos de todo el mundo Los reduciré a todo Todos a cero No me jodas tú No tío, no quiero Pero es que tengo que luchar contra él Es que no quiero luchar contra él Es que no quiero luchar contra él Perdonar Vale, lo he equivocado Genial A ver, le toca a sus chavos Alver Perdonar Mierda Me equivoco siempre Coño Yeah Carga su Socker Bricker Perdonar Yeah Creo que lo he equivocado Todo Adriel prepara su Star Blazing Perdonar Entonces Podremos repetir todo De tu amor Mierda 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 No tío Es que no sé Es que no sé Que tengo que hacer tío No sé si tengo que darle O tengo que luchar De verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé De verdad No lo sé 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 Cerpa toper Mierda Me equivoco siempre Ah Te voy a poner Te voy a poner donde él No, 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 no Perdona Con Dasgore Si tuve que luchar contra él Aunque luego no lo maté Porque vino Flavio Me voy a poner las colotillas Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado A ver Preparar su Star Blazing Vamos a intentarlo Lo intento ahora Lo intento ahora Si no No sé qué hacer tío No sé qué hacer tío No sé qué hacer tío Tío Voy a preparar su Chausbuster Perdona ¿Y sabes cuál es la mejor parte De todo esto? Que lo hagas tú No me esperaba yo Eso que iban a ser dirigidos Es el fin Pero es que O sea Es que me lo está Es como si estuviera Continuando la batalla Porque está diciendo Cosas nuevas En cada batalla Así que es que no sé Vale Me ha dado Me ha dado bien Arryl prepara su Star Blazing Perdonad Chausbuster Ahí va Me la he comido con patatas Todas No en serio En serio Voy a seguir aquí Portándolo todo Perdonad Me ha dado No sé por qué me ha dado Pero vale Star Blazing Me ha dado dos veces Tengo cuatro golpes Nada más Me da otro y muero Proelltar ¡No! 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 ¡No 내�le loco! Tu boca a sus chagos Sight Una vez Mierda ¡Ah! ¿Qué le está pasando? Es el fin Venga, perdonad Te quiero perdonad Arriel, tío, que eres colega Que eres colega, tío No me toques la polla Somos colegas, somos coleguis Somos coleguis, Arriel Perdonad Perdón Perdón